Y en esta tarde de Karaoke, por razones ya conocidas, nos vamos con este tema. Payaso de Javier Solís. ¡Vaya! ¡Jajajaj! En un cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que juega con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso ¡Jajajaj! Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risas y alegrías que me llenan de espanto Payaso ¡Jajajaj! Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón Sufriendo Soy un triste payaso Como es la vida Señor ¡Jajajaja! Jajajaja! Margarita Salta INA Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, 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 Jaime Gracia y familia besitos por allá, Ricardo Gracia Salas, Colombia.